Aparentaban ser tiendas de prestigio, pero lo cierto es que comercializaban costosos productos de manera irregular. Tres exclusivas joyerías fueron intervenidas por personal de la División de Delitos Aduaneros de la Policía Fiscal, debido a que vendían joyas de aparente origen ilegal. Se pudo constatar la existencia de 416 diamantes, esmeraldas y aros con incrustaciones de diamantes, cuyo valor total ascendería a un aproximado de 7.280.000 soles. Tras un paciente trabajo de inteligencia en conjunto con personal de aduanas, se logró identificar la forma en que estas tiendas operaban en la capital. Las empresas intervenidas registraban importaciones de menor cantidad y valor a las que previamente y como consecuencia de las acciones de inteligencia se habían podido visualizar. Durante el operativo, que se realizó de manera simultánea en los distritos de Miraflores y Surco, los encargados de los locales no pudieron demostrar la legalidad de los productos que estaban en exhibición. Algunas se han ingresado vía importación desde Estados Unidos, pero usted comprenderá que son especies de minuto tamaño que fácilmente pueden ser ocultadas. Peritos químicos de la Dirección de Criminalística analizaron al detalle cada una de las costosas joyas, que luego pasarán por un peritaje especial en el que se determinará su valor real. El trabajo de inteligencia se inició en el mes de mayo del presente año, donde se estuvo acopiando una serie de indicios, evidencias, documentos que hayan acreditado al personal interviniente. Los responsables de estas tres tiendas intervenidas serán denunciados por los presuntos delitos de contrabando y receptación aduanera y podrían ser condenados hasta a ocho años de prisión efectiva.